Ahora que ya vimos qué son los negocios internacionales y tu participación en ellos, así como la globalización y sus ventajas y desventajas, a continuación me gustaría mencionar algunos ejemplos donde todo lo que hemos visto hasta ahora entra en acción. Un ejemplo donde podemos ver a la globalización actuando de manera conjunta a los negocios internacionales es en los tratados de libre comercio. Un tratado de libre comercio es un acuerdo entre dos o más países con el fin de facilitar el traslado de mercancías de un lado a otro. Para que esto se pueda hacer oficial, primero se requiere de muchas negociaciones por parte de todos los países miembros para analizar la forma en la que se beneficiarán de éste. En México tenemos 16 tratados de libre comercio, con los cuales los mexicanos se ven beneficiados al no tener que pagar aranceles, haciendo que los productos originarios de países miembros del tratado sean de precio más bajos. Quizás te estés preguntando qué son los aranceles. Bueno, los aranceles son impuestos que se pagan por importar o exportar productos. Otro tema importante relacionado con la globalización y los negocios internacionales es el outsourcing, o bien en español, externalización, el cual es un proceso por el cual una firma identifica una porción de su proceso de negocio que podría ser desempeñada más eficientemente y o más efectivamente por otra corporación dentro o fuera del país, la cual es contratada para desarrollar esa porción de negocio. Por ejemplo, una empresa puede contratar un servicio de call center en la India, el cual le saldría más barato que contratar uno en su propio país, y de esta forma se puede enfocar en cosas más importantes que ocurren dentro de su organización, a un mejor costo. Sin embargo, también podemos mencionar casos donde la globalización no ha sido lo mejor para todos. Por ejemplo, en la globalización, los países subdesarrollados se ven profundamente afectados, ya que dependen de las decisiones que tomen los países altamente desarrollados. Muchas veces, los países subdesarrollados no cuentan con las regulaciones necesarias para proteger su medio ambiente de las empresas poderosas que desgastan de más sus recursos naturales. El medio ambiente se ve afectado cuando las empresas poderosas van a países con menos regulaciones y explotan sus recursos naturales. Además, muchas veces no pagan bien a la mano de obra de estos países, porque suele ser de gente que necesita el trabajo y prefieren ganar algo aunque sea mal pagado, ya que tienen la amenaza de que la empresa pueda irse a otro país, también subdesarrollado, donde consiga mano de obra igual de barata. Como ya vimos, en la globalización también hay mucho movimiento de personas que van de un país a otro llevando su cultura con ellos. Esto puede traer conflictos culturales, ya que no pueden acoplarse a la cultura del nuevo país o puede haber gente que sienta que la cultura de su país se está viendo afectada o amenazada por la nueva cultura de los inmigrantes. Un ejemplo de esto es Europa, que desde hace unos años ha estado recibiendo a personas del Medio Oriente que huyen de sus problemas sociales y políticos. Al llegar a Europa se enfrentan a una cultura completamente diferente. Es importante recordar que en los países del Medio Oriente predomina la religión musulmana, religión que se caracteriza por ser muy conservadora, contrario a la cultura europea, que suele ser más liberal. Esto ocasiona que muchos europeos sientan que sus costumbres están siendo amenazadas y que por su parte los musulmanes sufran de discriminación. Todo esto es lo que se conoce como choque cultural. Estos son algunos de los ejemplos de los muchos que se pueden mencionar donde vemos a la globalización y a los negocios internacionales entrar en acción. Es importante saber esto, ya que la globalización está siendo parte del crecimiento de los países y también es parte de la vida cotidiana de personas como tú y como yo.